Para este próximo capítulo número 77 del desafío The Boss, vemos como los participantes están bastante emocionados, vemos a Leja casi llorando, también a Juli, a Byron, luego Juli dice que ese es el mejor premio que tendrán, posiblemente sea como lo hemos visto en años anteriores, que lleguen los familiares a acompañarlos y apoyarlos a la competencia, esta sería la última por dos equipos, ya lo anunció la producción y será en el Boss Arcoiris. Entonces dentro del avance se ve como se cae Rapelo, también se ve como se cae Aleja, así que esto podría ser para cualquiera, no se sabe cuál de los dos podría ganar o podría perder, lo cierto es que este será un capítulo muy importante porque será ya casi el inicio de la final, ya no habrá más equipos, cada quien deberá defenderse por sí solo y así están las cosas, ya los que están, los que no están, pues adiós. Así que hoy los invito para que se vean este capítulo que va a estar bastante emocionante en el desafío The Boss 2023.